Continuamos con música, los Rolling Stones cantaron I Can't Get No Satisfaction, pero fue más que eso para sus fans, ya que actuaban en su país en el London Stadium. La mítica banda ofrecerá en su nueva gira clásico como Street Fighting Man in Sympathy for the Devil, junto con nuevo material y por lo que parece este grupo de heptuagenarios aún tiene mucho que decir sobre los escenarios. Tras más de 50 años de rock and roll, Mick Jagger, Kate Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts no han perdido ni un ápice de sus ganas por actuar en grandes estadios. Algunos de los asistentes han seguido a los rockeros desde sus comienzos en los 60, mientras que otros han viajado desde muy lejos para ver a la banda. Nosotros tenemos el privilegio de haber visto en directo a la misma banda de rock y se ha mantenido así por más de 30 años, algo que no muchos pueden decir. Por ejemplo, pregunta a un fan de los Beatles o de The Who. Ellos solo pueden ver al 50 o al 25% de la banda. Nosotros seguimos adelante. Las reacciones tras la actuación fueron muy positivas. Los Stones eran la única banda que no había visto. Había visto a The Who, a los Kings y a todas las bandas clásicas. Lo partieron esta noche. Fueron muy buenos. Fue increíble. Los vimos en el 82 en Rond High Park, en Leeds, y es la primera vez que los hemos visto desde entonces. Y ha sido increíble, fantástico. Tocaron sus clásicos y también nuevo material y fue brillante. El concierto forma parte de su gira europea No Filter, que comenzó en Alemania en septiembre de 2017. Y continuará hasta el próximo 8 de julio, con una actuación en Varsovia, Polonia. TGTN en Español.